Música En la que ustedes están Estudiar vale la pena Ser estudiante Es alegría Es también a veces angustia Es a veces furia A veces desagrado Ay, qué pereza las tareas Es a veces miedo Uy, me mandaron el hijo de la coordinadora A veces es Vergüenza cuando nos hacen quedar mal en público ¿Cierto? Y hay a veces aburrimiento ¡Vamos a triunfar con sueños tan grandes Juntos a crecer en un bar de nuestra historia Hay que hacer! Hoy celebramos con fuerza y pasión Nuestras escuelas sobras somos corazón La juventud alta, la voz y el poder En cada uno un nuevo amor Hay niñas de este colegio Con papá y con alegría Estudian con entusiasmo Y juegan con simpatía En este gracioso día Las queremos ayudar Este año de buena vida Y mucha felicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!